Pues qué lindo arrullo mi querida Cris, de verdad. Se nos quedan dormidos aquí en el vestido. Es, sí, o sea, de Mayri estaba así como, ¿no? Qué rico, qué delicia. Y pues también le damos la bienvenida con ese rico arrullo, ¿verdad? Gracias. A mi querido David Paez, que es un tenor, pero de alta, de alta altura, de verdad. Como pocos. Era y en extinción. En extinción. Sí, de verdad y en extinción. Eres de los pocos. Es que estás bien joven. Pues sí. Pues sí, pues sí, estoy bien joven. Pues sí, no te voy a decir cuántos, pero pues sí. O sea, yo como numeróloga así de, no, no me puedes dar tus números. A veces, a veces se me da natural, ¿no? Pero, de verdad, bienvenido David, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Ay, el honor es mío estar aquí con ustedes. Y aquí con esta voz tan preciosa y con la tuya, bueno, no sé, ¿se quieren echar un dueto? Sí. Es como que, o sea, pues tú pon la nota. O sea, la nota. Por el ave manía. ¿Puedes cantar? Aparte, bueno, ópera, comadre. O sea, aparte, ópera. Bueno, yo estaba buscando un maestro de ópera, habrán de saber. Y mi querido David, ¿sí? Es mi vecino. Así es. Y entonces, así como para aurora, para oreja. Y yo dije, bueno, o sea, ¿quién canta ópera en el? ¿Quién vocalizó? ¿Quién está vocalizando, no? Y entonces que lo materializo, ¿no? O sea, yo, gracias padre ya, ¿no? O sea, yo lo quería cerca de mí y lo tenía así, mira, aquí, así de cerca. Ok. Y entonces, cuando me diste tu disco, me quedé un poco frustrada al principio porque no lo podía yo escuchar. Y después, bueno, ya se dio el momento y yo decía, es que, ¿sabes qué? Sí, este es mi futuro maestro, amigos y amigas, ¿no? Aquí estamos. Aquí yo no sé qué tipo de voz tengo, no sé, ¿no? Pero, ¿qué es un tenor? Mientras van ustedes como que conectándose ahí con qué es lo que van a cantarnos en vivo. Me prestas tu diapasón. Por supuesto que sí, para que te pongas aquí a tono. ¿Qué es un tenor, David? Pues un tenor es una tesitura. O sea, si hablamos de una tesitura en la escala del piano, tenemos tres tipos de tesitura en hombre. El bajo, el barítono y el tenor. El tenor abarca la zona, pues, aguda. El barítono, la zona central y el bajo, la zona grave. Y en mujeres distinto, ¿no? Está la soprano, la mezzosoprano y la contralto. Entonces, así se maneja en el mundo de la ópera, este, el tipo de voces, dependiendo el color de tu voz y tu timbre, es como te van a declinar, ¿no? No, pues, tú eres tenor, tú eres barítono, tú eres bajo, o eres mezzosoprano, o eres soprano, ¿no? Entonces, bueno, eso ya se da con el estudio y escuchando tu voz. Entonces, ahorita que escuchaste a Cris con este rico arrullo, ¿sí? ¿Qué? ¿Cómo la...? Ella es soprano, soprano. Sí, tiene una voz, además, muy dulce y lírica, además. Puede conquistar al público con ese timbre libre. Con esos ojos zapatillos. Oye, pero, ¿y qué necesidad de cantar cuando ya trae el don, no? Sí, no, la verdad. No, y además lo saca desde el interior, o sea, se ve que... Sí, no, no está aquí, ¿no? No está aquí nada más, sino viene aquí. No, o sea, desde acá. Desde acá, ¿no? Desde la caja, como decían. Exactamente. Muy buena caja. Oye, ¿y tú? Porque son, en tu familia son, son cantantes, son familia de artistas, ¿no? Familia de artistas, mi abuela Doris Rodríguez Patiño, quien es empresario de Peritizarzuela, y mi abuelo Rogelio Vargas, quien fue cantante de la Ópera Nacional de México, este... Ahí nomás. Ahí viene todo, mi mamá soprano, mis tías bailan flamenco, entonces toda una familia de artistas. O sea, naciste y te... Desde los siete años. Castañoleando. Exactamente. Nació castañoleando. En las castañuelas, en la zarzuela, en la guitarra clásica, las orquestas, pues todo ahí. ¿Qué? Es una belleza, la verdad es que venir de esa familia es encantador. ¿Cómo no? Y más bello es tenerte cerca, de verdad. Oye, de verdad. ¿Y tú desde dónde cantas? Yo desde el corazón, desde ahí. Porque, bueno, de por sí la ópera la tienes que cantar desde acá, ¿no? Ajá, ajá. La ópera no se canta aquí, por ejemplo, el mariachi, el pop o el rock, se canta desde aquí, desde la garganta, ¿no? Y la ópera sale el chorro de voz y sale exteriorizado, ¿no? Entonces, es toda una técnica que además hay que conectar la mente, el corazón y el espíritu. Y mucha fuerza también, ¿no? Porque es un canto fuerte. Sobre todo en mi tesitura, que soy tenor lírico espinto, que soy un tenor lírico, pero de empuje. Entonces, sí, es más fuerza. Entonces, un desgaste, mueves 256 músculos a la hora de cantar. De hecho, está bien mamey, ¿eh? Está, aparte está, aparte de guapísimo está, pero bien fornido. Bien fuerte. ¿No? Está, digo, no te hemos tocado, pero sí se ve que está fuerte. ¿Cómo no? Fuerte, fuerte, fuerte. El cantar es como hacer ejercicio, de verdad. Sí, aparte. ¿Cómo haces el estómago cuando estás ensayando y todo? No duele, pero es como ir al gimnasio, sales y sudas y todo. Sí, claro, por supuesto. Es toda una técnica. Y aparte regulas muy bien toda tu digestión y todo, ¿no? Sí, no, la verdad, de volada vas a... De volada, sí. En algunos clases de ópera que también tomé yo ahí haciendo mis pilinos, o sea, bueno, ¿por qué me pasa esto? Con permiso, o sea, repetía, repetía y de repente tenía que ir al baño.